¿Qué pasará en el episodio 24 de Infiel? Ahora te lo diré. Saludos de Estambul. No olvides dar me gusta y comentar nuestro video. En este episodio, alguien les tiende una trampa a Asia y Volkan. Tan pronto como Volkan y Asia regresan a casa, la policía viene inmediatamente después. Si bien la investigación de la escena del crimen encontró rastros de sangre limpia en el baño y el dormitorio, hay artículos sospechosos que Derin escribió sobre Volkan debajo de la cama del bebé. Además, el teléfono de Derin está en casa y también está el llamado mensaje, te mataré, enviado por Volkan. Se intentó borrar las grabaciones de la cámara. Por alguna razón, solo quedaron las imágenes de que Volkan se enojó porque Derin hizo que Asia expulsara de la casa y las pegara en la pared. Dado que Meli es el jefe de policía del distrito de Estambul, trabaja en contacto con el comisionado que se ocupa del incidente. Está preocupado por su sobrino como otros miembros de la familia. El teléfono y la línea donde Derin llamó a Volkan, úselo. Por lo tanto, piensan que su esposa no buscó a Volkan, ya que no pudieron encontrar su rastro. El auto de Volkan fue encontrado escondido en el bosque. También hay un mechón de cabello de Derin en su baúl. Cuando Aluc cuenta a Celsuk entre sus enemigos, invitan al joven a testificar. También interrogaron a Volkan al mismo tiempo. Cuando resulta que la persona que puso fotos de Asia y su hijo en el teléfono de Volkan se revela como Celsuk, lo llaman a la estación de policía nuevamente. La familia Wanlu y Volkan se presentan ante la prensa y anuncian que han puesto una recompensa de 1 millón para encontrar a Derin. También se publican anuncios. El gerente de la tienda de Derin, la mujer, llega a la policía y dice que Derin supuestamente le dijo que escuchó que Volkan y Asia estaban planeando deshacerse de él. De hecho, según dijo la mujer, Derin la llamó el día que desapareció. Gritó. Se acerca el volcán y colgó el teléfono. Alguien deja el anillo de su ex-suegra en la puerta de Asia. Cuando llaman a Asia a la comisaría, también le preguntan por qué tiene este anillo. Por cierto, no puede probar nada de lo que dice porque sus cámaras se estropean constantemente. Las experiencias de Volkan con Asia durante el divorcio también se convierten en objeto de investigación. Es dudoso que Asia golpea a Derin en la base y se vaya a casa a la mañana siguiente y hable. Sospechan que alguien está conspirando contra ellos y tratando de culparlos. Cansado de lo que pasó con el volcán, Ali va a la casa de Asia para encontrarse con su hermano y hacerlo feliz. Si bien Asia no quiere que Zeynep esté allí, su abuela y su abuelo vienen y provocan una escena. En ese momento, todos van allí con la noticia de que se ha encontrado el cuerpo de una mujer rubia. ¿Qué pasará en el episodio 23 de Infiel? Ahora te lo diré. Saludos de Estambul. No olvides dar me gusta y comentar nuestro video. En este episodio, Derin establece un gran plan. Al escuchar que Volkan le dijo a Asia, me divorciaré de Derin. Derin se va. Gracias a Bahar que lo vio partir, Asia y Volkan, se entera de que Derin los escuchó. Asia quiere ver las imágenes, pero hay un problema con las cámaras. Derin, que se va a casa, tira todo y lo rompe. Le muestra a Volkan que escuchó todo y el video en la casa de Asia. Amenaza a su marido con su hija. Volkan habla con Meli al día siguiente y les dice que quieren divorciarse. Por primera vez, Gonu les dice a su hija y a su hermano que quiere el divorcio. Sinan dice que pasará por Asia e irá a Australia. Quiere establecerse allí. Pide a Asia y Ali que lo acompañen de vacaciones. Derin hace un plan esa noche, aunque sea malo. Pide a las personas a las que envió el video que lo cambien como él desee y luego lo suban a internet cuando se reúnan para la asociación. En todos, el video cae como una bomba. Deep Asia seduciendo a su marido. Por otro lado, Asia lo acusa de conspirar y cuando va demasiado lejos, Asia abofetea a Derin. Gonu, Volkan ve el video. Creen que Asia lo hizo, pero el video tiene cortes y no tiene sonido. Aluc se enoja cuando ve el video. Volkan, que intenta hablar con Derin en casa, se sorprende por el comportamiento loco de la mujer y la trama que ella trama. Incluso amenaza con estrangular a su esposa. Volkan habla con Ali y le dice que siente algo por su madre. Después de que Volkan va y habla con Bahar, Meli la oye decir, si es así, mataré a Derin. Bahar le dice a Volkan que la única forma de sacar a Asia de este negocio es poner el video original en internet. Volkan quiere hacer esto, pero Asia no quiere decir que arruinará todo. Celsuk escucha el consejo y pasa por su madre. Entra y bebe una taza de té. Neil está feliz de escuchar esta noticia e insiste en que cenan juntos por la noche. Comer juntos va bien. Sabía que iba a Asia de Derin por la mañana y jugaba para convertirse en víctima. Ella dice que quiere que él se mantenga alejado de ella. Con la participación de Volkan, la pelea se profundiza y se pone fea. En el hospital, la junta directiva se reúne sin informar a Asia. Quieren que Asia deje el hospital por un tiempo, pero Asia se va por completo. Esta noticia se difunde. Le quita el coche a Volkan con una excusa profunda. Envía a su hija y cuidadora a su madre. Luego, cuando Volkan va a Asia, lo llama desde un número oculto y grita pidiendo ayuda. Volkan llama a la policía. Llama al sirviente, pero lo despiden del trabajo. El cuidador también está con Gonu y no escucha el teléfono. Buscan un taxi, pero no hay taxi en la parada. Entonces Asia se lleva a Volkan a casa con su propio coche. Derin Eno está por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!